Vamos a recibir a los participantes 40, rubro pareja de baile estilizada, como bien les decía. Por sede general H. La Pampa, Ruiz Fernández bailarán Chamamé. Sobre el escenario, participantes 40, pareja Ruiz Fernández bailan en su segunda pasada Chamamé. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores del jurado, fue la presentación de los participantes Número 40, rubro pareja de baile estilizado Por sede general H. La Pampa, Ruiz Fernández Bailaban en su segunda y última pasada, Chamamé Liliana Randizzi, Miguel Ángel Diosquedupuy Y también el señor Oscar Arce Los excelentísimos jurados en danza que tenemos en este precozquino Hoy los dos jurados...